Verificamos también la situación de más casos positivos de COVID-19 en otros departamentos del país. De hecho, las autoridades de la Municipalidad de Santa María Cabón, esto en Alta Verapaz, han confirmado un caso positivo dentro de sus trabajadores, por lo cual se han aplicado los protocolos establecidos por las autoridades de salud. Las instalaciones fueron cerradas. Un empleado de la Municipalidad de Santa María Cabón del Departamento de Alta Verapaz resultó positivo a la prueba de COVID-19, en donde se activó inmediatamente el protocolo establecido, tomándose las medidas correspondientes con los trabajadores que tuvieron contacto con la persona contagiada, a quienes se les brinda la atención médica, se desinfecta los ambientes de la comuna, es importante señalar que las instalaciones municipales permanecerán cerradas por tiempo indefinido. El municipio de Cabón reporta cinco casos activos locales, los cuales se encuentran en aislamiento domiciliar, cumpliendo con lo establecido en el protocolo ante COVID-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se limita al paso peatonal y vehicular de las personas originarias del área de la región Champerico, Tuilá, Chiís y Central. Lo que pretenden las autoridades municipales es evitar más contagios y la propagación del coronavirus en el sector. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas.